Acércate a mí De ser culpable es la noche que incita a querer Me tienta el amor, acércate ya Que el credo de un sueño nos redimirá Corre, corre Barcarola con idillo de ilusión Que en el canto de las olas surgirá mi confesión Hoy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Acércate a mí Y oirás mi corazón Contento latir Como un brujo reloj La noche es azul Con vida a soñar Ya el cielo ha encendido Su paro mejor Si un beso te doy Pecado no ha de ser Es culpable es la noche Que incita a querer Me tienta el amor Acércate ya Que el credo de un sueño Lo redimirá Corre, corre, barcarola Con vida y brillo Soy Que en el canto de las olas Surgirá mi confesión Soy Una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir